¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, muy buenas noches y bienvenidos al debate entre candidatos a la presidencia municipal de Zapopan, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con el apoyo de Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Antes de iniciar con este ejercicio democrático, escuchemos un mensaje del maestro Guillermo Amado Alcaraz-Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Ciudadanos y ciudadanas del Estado de Jalisco, en las democracias, los debates y el contraste de proyectos y visiones son componentes esenciales que ayudan a que la ciudadanía incremente su interés en los asuntos públicos. Son una herramienta significativa para la formación de opinión desde la fuerza de los argumentos. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, estamos seguros de que los debates contribuyen al incrementar la participación de una ciudadanía mejor informada. Con ello, se refrenda que en nuestra entidad, las vías pacíficas e institucionales son la mejor herramienta para la construcción de una forma de vida más democrática. En apego a nuestras funciones sustantivas, organizamos y promovemos este debate para que los candidatos expongan sus proyectos y enfoques en igualdad de condiciones. Y al mismo tiempo, la ciudadanía obtenga información para ejercer un voto razonado. Bajo este mismo propósito, aprovecho la ocasión para reiterarles a los jaliscienses que el próximo 7 de junio tenemos una cita con la democracia. Les invito a votar y a que hagan ejercer su derecho como ciudadanos para elegir a nuestros representantes. Saludos. Agradecemos al consejero presidente por estas palabras. Permítanme ahora presentar a los candidatos participantes de este debate. Doy la más cordial bienvenida al candidato del Partido Acción Nacional, Luis Guillermo Martínez Mora. Al candidato de la coalición del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, Salvador Rizzo Castelo. Al candidato del Partido de la Revolución Democrática, Edgar Enrique Velázquez González. Al candidato del Partido del Trabajo, Martín Isaac Pérez Gómez. Al candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Jesús Pablo Lemus Navarro. Al candidato del Partido Nueva Alianza, Delight Rodríguez Hernández. Al candidato del Partido Morena, Marco Tulio Rosas Romero. Al candidato del Partido Humanista, Luis Roberto Preciado Zavala. Y al candidato del Partido Encuentro Social, Jorge Leal Ramírez. El orden de intervención y su acomodo en este foro fueron sorteados por la supervisión de los representantes de los candidatos hace apenas algunos minutos. Esto de acuerdo a lo que estipula el artículo 20 del Reglamento de Debates del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. La mecánica de este debate, aprobado también por la Comisión de Debates del IEPC en acuerdo con los representantes de los partidos políticos, es el siguiente. Cada candidato tendrá dos minutos en su primera intervención para realizar una apertura o presentación. En la segunda intervención, también de dos minutos, cada candidato deberá plantear su programa en materia de promoción económica y empleo. Les pedimos orientar su intervención hacia este tema que fue decidido por todos los partidos políticos aquí representados. En la tercera intervención, cada candidato tendrá dos minutos para replicar. En la cuarta intervención, los candidatos tendrán dos minutos para plantear su programa en materia de seguridad pública. En la quinta intervención, los candidatos tendrán también dos minutos para replicar. Y por último, en su sexta intervención, los candidatos tendrán dos minutos para hacer un planteamiento de salida o conclusiones. El tiempo se regulará por medio de un cronómetro a la vista de todos los participantes. Cuando resten 15 segundos, el candidato deberá hacer una señal para hacerle saber que debe concluir su participación. De no respetarse los tiempos estipulados, se suprimirá el sonido del micrófono para darle la palabra al candidato siguiente. La dinámica del debate se aprobó en sesión extraordinaria de la Comisión de Debates del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el pasado 2 de mayo. Antes de comenzar también este debate, me gustaría compartir con los candidatos y con el público que hoy nos acompaña las siguientes reglas que ustedes, señores candidatos, aprobaron para este debate. En primer lugar, atenerse a los dos minutos que dura cada una de las intervenciones. En caso de no hacerlo, estaremos obligados a apagar el micrófono y ceder el uso de la voz al siguiente candidato en el orden sorteado antes del evento. En segundo lugar, y de acuerdo a lo que marca el artículo 16 de reglamento de debates del Instituto Electoral, los candidatos no podrán apoyarse en ninguna presentación ni elementos audiovisuales ni de otro tipo. Solo podrán utilizar el recurso de su voz. En tercer lugar, y muy importante también, de acuerdo a lo que marca el artículo 19 del reglamento antes referido, absténganse por favor de expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los partidos políticos, coaliciones, candidatos o instituciones. En caso de que algún candidato caiga en expresiones de este tipo, el mismo reglamento le otorga las facultades a una servidora para intervenir, a percibir al candidato y si persiste, retirarle el uso de la voz. Con esto iniciamos, bienvenidos a todos, mucha suerte y cedemos el uso de la voz al candidato de Nueva Alianza de Light Rodríguez. Buenas noches, queridos zapopanos. Hoy, hoy es un día histórico en el cual abrimos el debate, compañeros y todos buscando por el bien común de Zapopan. De Light Rodríguez Hernández, fue quien trajo esos aviones donde apagaron el gran incendio del bosque de la primavera, como ciudadano, como tú y yo, únicamente con un teléfono o con una computadora. A fin de cuentas, fue una labor titánica. Ahora me encuentro en este atril, con la intención de apoyarte a ti, de hablar frente a frente, como un ciudadano real, un ciudadano de carne y hueso, un ciudadano que no está precisamente elevando el ego en todos los anuncios de Guadalajara y ni a medio metro de todos. A fin de cuentas, creo que ahorita lo único que necesita Zapopan es esforzarnos al máximo con propuestas claras, precisas. Trataré de hablarte en un idioma muy sencillo, muy simple, donde podamos entendernos tú y yo, porque esa es la temática. La política no tiene que ser estar lejos y tú cerca, sino los dos cercas. Ojalá me puedas ayudar este 7 de junio. Vamos con todo. A fin de cuentas, los únicos que tenemos que sacar la cara somos los zapopanos. Vivimos en el municipio más importante de México. Así es. Hoy, hoy por hoy, tenemos todo por delante. A fin de cuentas, y también quien te diga que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, te está mintiendo. Esto es constante y soportándonos también en lo más importante, que es la educación. Ojalá podamos hacer algo juntos próximamente. Te agradezco este momento que tienes en tu agenda para vernos. Gracias. Muchas gracias, candidato. Cedemos ahora el uso de la voz al candidato por el partido Morena, Marco Tulio Rosas. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Buenas noches a las mujeres y a los hombres de Zapopan. Buenas noches, Belén. Candidatos, buenas noches. Se les ve muy bien. No se han azuleado mucho, parece. Soy Marco Tulio, nací en Guadalajara. Desde mi primer año de vida, vivo en Zapopan, en la colonia Lomas de Zapopan, y ahí seguiré viviendo como presidente. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de Ingeniería en Computación. No provengo ni de la élite económica, ni de la élite política, muy bien representada hoy aquí por el PRI, PAN, MC. Desde joven, sufrí en carne propia el pésimo servicio de transporte público, el temor a andar por las calles, la difícil situación para conseguir un empleo, la burocracia excesiva para acceder a programas o apoyos para tener un negocio exitoso. Siempre he estado convencido de que el combate a la corrupción y a la impunidad es la única forma de terminar con la inseguridad y con la pobreza en nuestro municipio y en nuestro país. No soy nuevo en esto. En el 2012 fui candidato a diputado federal por el Distrito 10 con un presupuesto de 160 mil pesos. Logramos triplicar la votación en comparación al 2006. Cerca de 43 mil votos obtuve. Conocemos a los políticos mañosos, los tenemos bien medidos. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo basado en el contacto directo con la gente, casa por casa. No derrochamos el dinero de tus impuestos. Nuestro partido lucha por la transformación profunda del país. Combatimos la compra de voluntades porque queremos convencer con propuestas, no con despensas. Por eso te invito a conocer mis propuestas y a que nos des tu confianza para lograr juntos y juntas el cambio verdadero con Morena en Zapopan. Cedemos ahora el uso de la voz al candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Muy buenas noches. Soy Pablo Lemus. Te saludo con gusto. Saludo también a Belén y a mis candidatos compañeros esta noche. Soy empresario. También he trabajado en distintos medios de comunicación. Estoy casado desde hace 17 años. Soy padre de cuatro hijos. Nunca he militado en ningún partido político. Nunca he trabajado en el gobierno. Es la primera vez que soy candidato. No tengo nada que ver con este modelo de corrupción que nos gobierna. Durante años he luchado por construir desde la sociedad organizada un modelo distinto que dé resultados a las personas. Fui presidente de la Coparmex donde construí soluciones para tener más y mejores empleos para los jaliscienses. Tú sabes que el modelo político actual está totalmente caduco. Que los políticos de siempre han traicionado nuestra confianza y nos han dado la espalda. Estos gobiernos de corrupción nos han dejado inseguridad y falta de oportunidades en empleo. Decidí participar en la política porque estoy convencido de que juntos podemos construir un buen gobierno. Un gobierno eficiente y honesto donde el dinero de la gente se cuide y no se lo roben. Un gobierno que genere condiciones para que haya mejores empleos. Que nos brinde seguridad a nuestras familias. Un gobierno que verdaderamente escuche a los ciudadanos. Un gobierno con funcionarios honestos, con experiencia, conocimiento técnico y valor para tomar las decisiones. Además, sin compromisos con los partidos políticos. Este proyecto tiene ya un gran respaldo de los ciudadanos. Estamos muy cerca de ganar el próximo 7 de junio. No permitamos que nos roben la esperanza de un gobierno verdaderamente ciudadano. Ayúdanos. Yo cuento contigo y tú puedes contar conmigo. Es el turno ahora del candidato del Partido Humanista, Roberto Preciado. Muy buenas noches, Belén. Buenas noches a la gente que nos ve y que nos escucha por medio de los medios electrónicos. Soy una persona comprometida, humilde, sencilla y honesta que siempre ha sido zapopano y que se ha preocupado por el bien común. Estoy preparado para ser el próximo presidente municipal. Provengo de una familia humilde. Soy el más chico de nueve hermanos. Soy un tipo sin estudios. Estudié hasta tercero de primaria. Pero afortunadamente me encontré en mi camino con una gran persona que es Luis Alejandro Rodríguez y que le merece mi gratitud y mi respeto. En la actualidad me he preparado a lo largo de 12 años, que es lo que tengo como funcionario público exitoso. Nos hemos desempeñado con toda transparencia, con toda claridad, pero sobre todo con toda la honradez que se requiere para el ejercicio de la función pública. Me siento muy preparado. Ahorita estoy en el ejercicio de darle formalidad a mis estudios mediante vía internet. En ese sentido nos estamos preparando y estamos terminando ya la secundaria. He sido secretario particular de dos presidentes municipales con administraciones exitosas. Así como también he sido asistente y coordinador de un diputado local y un diputado federal, al cual le debo mi carrera que acabo de mencionar. Hoy le rindo honor a Luis Alejandro. Así como también he sido coordinador de la Secretaría General del Gobierno Municipal de Guadalajara. Y actualmente coordinador especializado del gobierno del estado con licencia. Soy premio a la gestión pública durante cuatro años seguidos, con reconocimiento a nivel nacional y estatal. En ese sentido me he venido desempeñando durante 12 años en el ejercicio de la función. Creo que cuento con la preparación suficiente como para sacar adelante a Zapopan de este bache que se encuentra. Yo creo que Zapopan ya no aguanta más una administración mala. Yo creo que Zapopan debe de cambiar y que los zapopanos debemos de despertar. Es el turno ahora del candidato del Partido Acción Nacional, Guillermo Martínez Mora. Buenas noches, Belén. Buenas noches, amigas y amigos zapopanos. Soy Guillermo Martínez Mora. Soy padre de familia y empresario. Como tú, estoy harto de la corrupción que ha permitido actos de criminales contra la sociedad, luminarias a sobreprecio, casas blancas, etc. Corrupción también significa aspirar a un cargo público para el que no se está preparado. Tengo experiencia y por eso decidí participar en política. Como presidente de la Coparmex, como secretario de Administración, de Educación y Desarrollo Económico, regidor y diputado, mis resultados están a la vista. Desde la sociedad, impulsamos una estrategia que ayudó a abatir en los secuestros en Jalisco de casi uno diario a solo seis en un año. En el gobierno, frenamos a los dobleteros y a los aviadores. Creamos el Comité de Valoración Salarial, que puso tope a los funcionarios, el primero y único en el país. Hicimos que los empleados del gobierno pagaran sus impuestos como cualquier ciudadano. Frenamos los moches en las compras del Estado, dando el poder a la sociedad en el Comité de Adquisiciones. Iniciamos la transformación de Jalisco de un Estado manufacturero a un Estado de alta tecnología. Denuncié penalmente la corrupción en el Congreso del Estado, señalando con nombre y apellido a los presuntos responsables. En 12 años, he manejado más de 90 mil millones de pesos de dinero público, y no hay quien me haya hecho un solo señalamiento serio por actos de corrupción o por haber beneficiado a algún pariente, amigo o socio. Tengo experiencia, resultados y honestidad. Por eso, te pido este 7 de junio, votes por mí, por Guillermo Martínez Mora, para presidente municipal de Zapopan. Vota PAN. Es ahora el turno del Partido del Trabajo en representación de su candidato, Martín Pérez. Muy buenas tardes, Belén. Muy buenas tardes a todas las personas que tienen el favor de su atención, que nos están observando. Mi nombre es Martín Pérez. Soy maestro, profesor de primaria. Soy una persona que tiene 34 años. Tengo una maestría en educación. Tengo dos cuatrimestres en doctorado en educación. Y bueno, venimos observando, venimos platicando con la gente en las colonias. Y desde el primer día de campaña le dijimos a las personas, ante un medio de televisión, que íbamos a dejar de hacer campaña cuando encontramos a un ciudadano, a un ciudadano común y corriente, no como algunos que se están disfrazando de ciudadanos para valerse de ello. A un ciudadano común y corriente que le esté yendo bien. Y déjenme decirles que sigo haciendo campaña, no lo he encontrado. Aquellas personas, aquellos empresarios que no han visto por la gente. Aquella gente que viene a tratarnos una vez más y hacer la intentona. Hacer la intentona por caer a los engaños de siempre. Y bueno, decirles que yo tengo 34 años de vida, los mismos que he vivido en Zapopan. Y lo he hecho por necesidad. Soy candidato por necesidad porque veo que tanto los verdes como los colorados y ahora otros que por ahí ya se disfrazaron, que vienen siendo lo mismo. Pues bueno, nos vienen a decir nuevas opciones. Platicando, mi gobierno va a estar lleno de gente con experiencia. Creemos que Zapopan y el problema no solo de Zapopan, es que los gobernantes no tienen experiencia. Estamos frente a unos juniors de la política, frente a los bebesaurios, frente a aquellas personas que son ninis en su mayoría, que ni estudian, ni trabajan y que bueno, ni poder manejar una empresa han podido. Agradecerles el favor de la atención y esperamos sea un debate en el cual nos llevemos muchas ideas. Muchas gracias. El turno ahora del candidato del Partido de la Revolución Democrática, Enrique Velázquez. Muy buenas noches. Un saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha. Somos lo que hacemos y no lo que decimos. Esa siempre ha sido mi filosofía. Por un político deben de hablar sus resultados, deben de hablar sus logros. Por nosotros no deben hablar ni nuestros deseos, pero tampoco el partido político. Por ello, me presento ante los ciudadanos de Zapopan como lo que soy, un profesor universitario, exdirector de preparatoria y legislador. En mis tres retos he podido dejar algo a mi paso. Como director de la preparatoria de tequila, logré que muchos jóvenes que estaban a punto de caer en las manos de la delincuencia pudieran volver al aula y terminar sus estudios y tuvieran la posibilidad de tener una vida mejor. La educación es el mejor antídoto contra la delincuencia. Muchos políticos lo dicen, pero a diferencia de todos los que hoy están aquí, yo sí he demostrado que la educación es la llave para lograr más seguridad y una sociedad más justa. Como legislador me propuse reformas ambiciosas y las saqué adelante. En menos de tres años me convertí en el legislador más productivo con iniciativas como la Ley de Libre Convivencia, que reconoce los derechos humanos de miles de familias que eran discriminadas por el simple hecho de ser diferentes. O la Ley de Apoyo a Empresas de Jalisco, en donde se obliga que el dinero del gobierno son más que más de 16 mil millones de pesos, se queden en empresas jaliscienses y que no se fuguen a otros estados o a otros países. Mi presentación no se basa en buenos deseos o en las mentiras de siempre de los partidos políticos que han gobernado Zapopan y que hoy te tienen a ti sin servicios públicos, con más de 400 mil ciudadanos en pobreza y con miles de jóvenes encarcelados por el único crimen de haber sido nacido pobres. Soy el candidato del cambio auténtico. El PAN y Movimiento Ciudadano son lo mismo. Su alianza la han demostrado desde hace años. Dos expresidentes de los empresarios que piensan privatizar Zapopan para su beneficio particular. Y qué decir del PRI, el partido de la pobreza, la corrupción y los macanazos. Jorge Leal Ramírez, en representación del partido Encuentro Social. Su turno, candidato. Gracias. Buenas noches, Belén. Buenas noches a todos. Ahora sí que Jorge Leal no es político. Jorge Leal participa porque está harto, está cansado de lo que pasa en Zapopan. Jorge Leal ha picado piedra, ha trabajado desde mucho agua. Y hoy es una gran oportunidad que Dios y mi partido me da la oportunidad de participar, de exponer, de decir lo que sentimos los ciudadanos de verdad. Sí, los ciudadanos como tú, como yo, que ya estamos hartos. Que llegó el momento, que ya nos toca. Sí, nos toca a todos nosotros. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a escuchar las mismas propuestas, las mismas mentiras. Creo que llegó el momento. Yo creo que, además, en este partido traemos propuestas muy positivas, traemos gente muy joven, gente que quiere participar, ciudadanos que no han participado en la política, ciudadanos que se quieren integrar día con día. Ahora que salgo a la calle, me encuentro con una gran participación de mucha gente, gente que se quiere sumar a este proyecto, donde hablamos de los valores, donde hablamos de la familia, que es el núcleo donde todos tenemos la oportunidad de mostrar que la familia es valiosísima porque se han perdido valores. En el encuentro social me dan la oportunidad de participar. Soy ingeniero industrial, soy empresario, 25 años tiene mi negocio, me dedico a la publicidad y le he batallado. Le he batallado, he tocado puertas y he encontrado mucha problemática. Año con año hago mis trámites para refrendar mis licencias y mi negocio y me encuentro con muchas problemáticas. Hoy, ya cansado de lo que está pasando, tengo la oportunidad de participar y de transmitir el sentimiento como empresario, el sentimiento como ciudadano de ese hartazgo que traemos. Día a día me encuentro con esta gente y me emociona. Es una gran oportunidad. Hagámosla. Nos toca a nosotros. Sí, a nosotros los verdaderos ciudadanos. Muchísimas gracias. Es el turno ahora del candidato de la Alianza PRI, Partido Verde Ecologista, Salvador Rizo. Muy buenas noches. Primeramente, quiero agradecer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por esta invitación, este ejercicio democrático que permite conocer las distintas propuestas de los distintos partidos políticos. Y felicitarlos a ustedes que se dan la oportunidad de conocernos y de escucharnos. Yo soy un zapopano que he tenido la oportunidad de crecer en Zapopan, en una colonia popular, de formarme en escuelas públicas. He tenido también la oportunidad de recorrer su municipio, de conocer a su gente, de escuchar sus problemas. Siempre he pensado que la política es para servir y no para servirse. Por eso, en campaña y a lo largo de mi vida, me he permitido mostrar mi amor a Zapopan y mi convicción y mi compromiso de ayudar a nuestra gente para que puedan consolidar sus historias de éxito. Zapopan es un municipio de grandes contrastes, donde viven quienes todos lo tienen, pero muchos más que nada tienen. Por eso, nuestra propuesta se centra en un gobierno cercano, transparente, eficiente, que dé resultados, que tenga el gran compromiso de enfrentar los grandes retos que tiene nuestro municipio. La ciudad en la que vive tu familia y la mía no puede esperar más. Tenemos que ponernos de acuerdo, trabajar juntos, no podemos experimentar. Tengo la capacidad y la experiencia para darle resultados a Zapopan, para resolver juntos los grandes problemas que enfrenta nuestro municipio. Tengo la convicción plena de seguir trabajando cerca de la gente, como siempre lo he hecho a lo largo de mi vida. Pero es importante que lo hagamos juntos. Por eso, quiero invitarte a que juntos trabajemos para construir el Zapopan que todos queremos. Un Zapopan seguro, moderno y con oportunidades para todos. Muchas gracias a todos los candidatos. Esta fue la primera ronda. Entramos ahora a la segunda ronda. Tiempo para que hagan el uso de la voz en caso de que quieran hacer algún comentario adicional o responder a alguno de los candidatos. Iniciamos esta segunda ronda con el candidato de Morena, Marco Tulio Rosas. Considerando que el modelo económico prevaleciente es el causante de los bajos salarios, del alza de precios y del estancamiento en la economía, y con el fin de defender a los contribuyentes de la reforma fiscal que aprobaron en el Pacto por México, PRI, PAN y PRD, vamos a desarrollar una política de gobierno que asegure los derechos económicos de la población. El gobierno municipal estará comprometido con los negocios que generen empleos y que respeten los derechos de las y los trabajadores. Para lograr lo anterior, asumo como compromisos los siguientes. Vamos a construir el mercado de abastos de nuestro municipio de Zapopan. Las gasolineras que incumplan con los programas de verificación de la Profeco no van a tener ratificación en su licencia y se procederá a la clausura. Vamos a recuperar la vocación económica agropecuaria de las zonas rurales de nuestro municipio, mediante acuerdos con los productores y la canalización de los recursos suficientes para su desarrollo. El gobierno de Zapopan tendrá la obligación de destinar recursos económicos suficientes para fomentar actividades productivas, el desarrollo de proyectos específicos en colonias, en las 12 delegaciones y en las comunidades rurales de nuestro municipio. Vamos a fortalecer económicamente los negocios locales y vamos a fomentar una vocación económica territorial. Vamos a hacer valer el derecho de la pequeña y mediana empresa a la obtención de microcréditos para desarrollar actividades productivas. Apoyaremos a las más de 80 mil madres de familia que encabezan un hogar para que formen su propio negocio o para que se les cuide a sus hijos en estancias infantiles. Vamos a fomentar el desarrollo de las empresas sociales, incluyendo las sociedades cooperativas, conservándolas ya existentes y priorizando la adquisición de los bienes y servicios. Le recordamos a nuestro auditorio, también a los candidatos aquí presentes, que en esta segunda ronda estamos abordando el tema de desarrollo económico y trabajo, las propuestas que cada uno de ellos tienen en esta campaña. Es el turno ahora del candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. El empleo no puede generarse en un ambiente de inseguridad y de corrupción. Los gobiernos del PRI han sido una máquina de generar pobreza y corrupción. Los empresarios ya no quieren invertir en estos gobiernos que los extorsionan. Hoy los jóvenes, las personas que tienen más de 45 años y las mujeres, no encuentran oportunidades de empleo. Nosotros tendremos un gobierno promotor que genere confianza y certidumbre a la iniciativa privada, para que ellos generen más y mejores empleos en Zapopan. Provengo del sector empresarial y ellos tienen confianza en nuestro proyecto. Tendremos un gobierno facilitador que genere confianza para atraer inversiones. Vamos a reducir en más de 40% el número de trámites municipales. Esto para tener una licencia y abrir un negocio con facilidad. Y así no haya necesidad de moches. Para los emprendedores, ofreceremos licencias en línea, para giros blancos y donde lo permite el Plan Parcial de Desarrollo, para que ellos puedan vender al día siguiente de obtener su licencia en línea y darles un plazo de 120 días para presentar sus trámites. Los políticos de siempre creen que la forma de generar empleos es incrementando la nómina de los municipios. Por ejemplo, la de Zapopan se ha incrementado en los últimos años en 60%. Nosotros estamos convencidos de que los empleos los genera la iniciativa privada, dándole condiciones de transparencia y confianza. Además, apoyaremos al sector agropecuario del municipio, tan necesitado de este respaldo de parte del gobierno. Los jóvenes y los emprendedores, junto con las mujeres, recibirán capacitación, financiamiento y facilidades para desarrollarse. Con gobiernos honestos y promotores como el nuestro, habrá más y mejores empleos en Zapopan. El turno ahora del candidato del Partido Humanista, Luis Roberto Preciado Zavala. En mi proyecto de gobierno habrá lugar para todos. Habrá espacios para que la juventud ponga en práctica su inteligencia y capacidad renovadora mediante apoyos económicos directos sin tanto trámite, para desarrollar nuevas tecnologías, para que las mujeres tengan las mismas condiciones de desarrollo que las de los hombres en todas las actividades, para que todos los empresarios impulsen verdaderamente una profunda renovación del desarrollo económico de nuestro municipio, que hoy vemos que lo están abandonando. Los zapopanos que aporten para el crecimiento. Zapopan genera un importante caudal de recursos fiscales a la Federación y al Estado, pero no es equitativo. Cuando estos dos niveles de gobierno distribuyan con justicia el presupuesto entre los ayuntamientos, las cosas serán distintas. Exigimos a los gobiernos federal y estatal un trato justo en la distribución de los recursos. Debemos de pugnar por obtener más recursos provenientes de las partidas presupuestales a fin de apostarle a los diferentes programas sociales y de infraestructura ya establecidos y darles un rediccionamiento. Voy a generar el rescate de nuestro corredor agrícola que comienza en la primavera y pasa por la venta del astillero Nestipac, Santa Lucía y Tezistán, para la reactivación del desarrollo económico y la generación del empleo rural. Nuestra zona rural está abandonada y queremos apoyo sin tantos trámites. Vamos a acabar con los liderazgos que hoy manejan los ejidos y que sabemos quiénes son y de dónde provienen. Y sabemos perfectamente que son PRIistas. Reordenaré la operación de los programas de la Dirección de Promoción Económica donde, como siempre, se benefician unos cuantos, puros amigos. Hoy será distinto. Habrá transparencia en asignación del recurso FOJAL que nunca sabemos el monto exacto que hay para ejercerse. Candidato del PAN, Guillermo Martínez Mora, es su turno. Muchas gracias. Yo tengo experiencia y con el objeto de generar ordenamiento económico del municipio, en los primeros seis meses, convocaré a la consulta pública para que se avalide el plan de desarrollo municipal y se defina los giros que propicien el crecimiento económico del municipio. Propondré un fondo de apoyo a los emprendedores con giros comerciales para la compra de productos nacionales, evitando a toda costa cualquier acto de corrupción, so pena de cárcel a funcionarios públicos que incurran en algún ilícito. Aprovechando la tecnología para hacer un gobierno honesto y transparente, promoveré licencias municipales para giros blancos en no más de 24 horas. Implementaré un apoyo decidido al centro de Zapopan para dotar el turismo religioso. Impulsaré la creación del Instituto del Emprendedurismo y de Desarrollo Económico para facilitar la cadena productiva de los zapopanos. Propondremos el estímulo a empresas que flexionen y apoyen los programas para mujeres y favorezcan el trabajo en la casa. Mi experiencia garantiza este serio problema y seguro estoy que trascenderá para todos los zapopanos. Haremos un gobierno cercano donde el gasto público se transparente, se eficiente, pero sobre todo sea promotor del desarrollo económico. Promoveré el Consejo Ciudadano para la Promoción Económica del Municipio y el Consejo de Colaboración Municipal. En todos los trámites erradicaré el síntoma de la corrupción y esto basado en mi experiencia y mi actuar como funcionario público. Sobre todo desarrollaré un programa para implementar y lograr el desarrollo rural junto con los que son los responsables, que son los agricultores. Les recordamos que estamos en la segunda ronda en la que los candidatos están exponiendo sus propuestas en materia de desarrollo económico y trabajo. Es el turno ahora de Martín Isaac Pérez, candidato del Partido del Trabajo. Muy buenas tardes. Decirles, Partido del Trabajo, el único partido orgullosamente de izquierda. Y bueno, ¿qué es la izquierda? Necesitaríamos platicar. La izquierda es aquella que en algunos estados que gobernamos incentivó el apoyo a madres solteras, incentivó el transporte a tres pesos, incentivó el apoyo a los discapacitados. Vengo proponiendo un gobierno diferente, un gobierno en el cual el ayuntamiento se haga responsable con un seguro de desempleo, buscar promover a los jóvenes que haya trabajos en los hogares. Es muy importante con esos ninis, porque no solo hay ninis empresarios que ni estudian ni trabajan, sino también hay ninis jóvenes que no tienen la oportunidad y que se van a las garras de la delincuencia. Tendremos que promover trabajos en los hogares. Tendremos que promover un seguro de desempleo de dos mil pesos mensuales para aquella persona que no pueda tener empleo, que sea jefa de familia, que sea jefe de familia, podamos apoyarle. Porque si no, le estamos abriendo la puerta completamente a la delincuencia. Creemos que el problema de la seguridad, que se va a tocar unos momentos más, pues no es más que una cosa de desempleo. Estamos seguros que las personas que se van al crimen organizado no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Y bueno, estuvimos observando algunos, estoy recorriendo el municipio, observaba algunas pintas muy carismáticas que dibujaba algunos partidos políticos y jugaba con sus números y con sus colores. Y decía que bueno, ya sabemos el PRIAN, los de siempre, los de diario, los de los muertos, ya sabemos eso. Pero sentía que algo hacía falta ahí. Y nos dimos la tarea de investigar algunas cuestiones que más adelante darán a la luz pública. Y bueno, creo que lo que hacía falta, y lo digo honestamente porque en el PT no mentimos, era que estuviera el emblema de Nueva Alianza, perdón, de Movimiento Ciudadano. Es el que falta ahí. En unos momentos más vamos a detallar. Es el turno ahora del candidato del PRD, Enrique Velázquez. La economía en el municipio es un desastre. Les quiero compartir algunos datos. Más de 400 mil zapopanos en pobreza, 28 mil no comen tres veces al día, medio millón tienen carencias sociales, 163 mil en rezago educativo, 182 mil personas no acceden al mínimo de alimentación diaria y 368 mil no ajustan ni para la canasta básica. Este es el zapopan que han dejado, los que han gobernado, ese zapopan que no ven que simplemente para ellos no existe. Aquí vemos al candidato del PRI que quiere ser alcalde y que seguro no conoce estos números. Fue secretario de Desarrollo e Integración Social, tuvo más de 8 mil millones de pesos de presupuesto y no se pudo sacar a nadie de la pobreza y de la desigualdad. Como ha sido siempre, el PRI ha sido especialista en generar pobreza. Y qué decir de los candidatos de Acción Nacional y de EMC que dicen que saben crear empleos porque son empresarios y sería importante preguntarles realmente cuánto se les paga a sus empleados que tienen en sus empresas, incongruencia pura. La terrible desigualdad económica del municipio nos ha traído a estos niveles de inseguridad. Si podemos romper esta cadena, tendremos un zapopan justo en donde todos quepamos. Por ello, mi primera acción de gobierno será el programa Perdida al Cero, una iniciativa que será de beneficio para 100 mil zapopanos que están por debajo de la línea de bienestar que traza Coneval. No es una promesa al aire, será mi primera acción como alcalde. En segundo lugar, ahorraremos 400 millones de pesos que se gastan hoy en nómina y en gasto corriente. Son más de 1.600 millones de pesos que simplemente es un despropósito. Con esta reducción rescataremos 50 colonias a través de la construcción de espacios públicos. Combate a la pobreza, rescate de las colonias abandonadas por los gobiernos y mucha obra pública hará de Zapopan el municipio que todos queremos ver. A partir de 2016, comenzaremos el programa más ambicioso de obra pública que jamás haya visto Zapopan. Pondremos a disposición 25 planes que nos ayudarán a realizar este trienio y lograremos nuestro objetivo. Candidato de Encuentro Social, Jorge Leal, es su turno. Gracias. Seré un presidente de calle, no de escritorio, porque en la calle se trabaja, porque en la calle se conoce toda la problemática. Seré un presidente de acercamiento con los ciudadanos, con los zapopanos. Importantísimo, porque ahí se encuentra la sensibilidad de las personas. Conocemos las carencias, donde podemos atacar y resolver. En mi mandato, seré un presidente que ayudaría mucho a la gente. Nos encontramos en Zapopan, que cuenta con 50 mercados, 327 plazas vecinales. Zapopan es el municipio con mayor número de trabajadores asegurados, concentrados con el 30.3% en la zona metropolitana de Guadalajara. Dentro de las propuestas que traemos, o soluciones, que yo le llamaría soluciones o no propuestas, es crear un moderno sistema de registro a través del código QR o código de barras, que concentrará todos los datos, documentos de los interesados para con el fin de eficientar todo el proceso y ahorrar dinero en el medio ambiente. Terminar con la corrupción y acrecentar la simplificación administrativa. Este código de QR nos va a ayudar muchísimo a agilizar los trámites, porque te encuentras a la hora que haces el trámite mucha problemática, te ponen muchas trabas y además evitaríamos la corrupción. La intención desde el primer momento es hacer una reingeniería de la administración, reacomodar los recursos mediante listados prioridades y ahorraríamos también. Queremos bajarle el gasto que tiene Zapopan. Nos encontramos con unos gastos muy elevados. También le apostamos por igual a una dignificación de los mercados municipales. Zapopan tiene 50 mercados de municipio. Uno de los grandes potenciales que tiene Zapopan es el turismo. Se terminó su turno, candidato. Muchas gracias. Vamos ahora con el candidato de la Alianza PRI, Partido Verde Ecologista, Salvador Rizo. Muchísimas gracias. Zapopan es un municipio de grandes oportunidades. En los últimos años hemos estado en los primeros lugares de generación de empleo y de inversión. Tenemos muchos hombres y mujeres emprendedores que han depositado su confianza en nuestro municipio. Tenemos empresas, grandes parques industriales. Tenemos centros de salud privada que se han asentado en nuestro municipio. Tenemos empresas de nuevas tecnologías que han llegado a establecerse ahí en nuestra ciudad. Sin embargo, todas esas oportunidades no han llegado a todos los zapopanos. Por eso hoy tenemos que constituirnos como un gobierno facilitador, un gobierno que promueva la inversión y que se preocupe por cerrar círculos, por hacer que todas esas oportunidades de los hombres y mujeres emprendedores lleguen a todos los zapopanos. Hoy tenemos que reconocer que los jóvenes, los adultos, las mujeres, las jefas de familia, los adultos mayores carecen de un empleo y de una oportunidad. Por eso tenemos que convertirnos en este gobierno facilitador que promueva la inversión. Yo, al igual que ustedes, estoy cansado de la corrupción. Por eso propongo un gobierno de cero impunidad, cero tolerancia a los funcionarios que aprovechándose de su espacio limitan el desarrollo y las oportunidades a nuestra gente. Por eso proponemos abrir un centro de negocios, un centro de negocios que brinde asesoría, acompañamiento a los proyectos de nuestros emprendedores. Voy a apoyar a los jóvenes y a las mujeres, para que quienes desean poner un negocio puedan tener el 100% de descuento el primer año y el 50% el segundo del pago de la licencia. Vamos a otorgar créditos a la palabra. Si tú, mamá, papá, joven, quieres poner un negocio en tu casa o en tu centro comercial, en tu local, vamos a darte la oportunidad de un crédito de 40 mil pesos. Se terminó su turno, candidato. Gracias. Vamos ahora a cerrar esta ronda con la participación del candidato del partido Nueva Alianza, Delight Rodríguez. Buenas noches. Nuevamente, pensar en cómo hacer las cosas. Eso es lo importante. Un plan, un proyecto. Se habla de cosas utópicas o cosas que realmente terminan siendo falacias, mentiras. A fin de cuentas, nosotros traemos un programa o tenemos un programa para pavimentar más de un millón de metros cuadrados en Zapopan. ¿Quién me dice con qué lo vamos a hacer? Pues precisamente tenemos un gasto tan fuerte en combustibles. Zapopan gasta más de 85 millones de pesos en combustibles, en gasolina y dísela al año. Tenemos opciones de bajarlo por mitad. Esto dará prácticamente 5 mil nuevos empleos, los cuales dudo mucho que cualquier empresa que llegue a Guadalajara o a Zapopan, a la zona metropolitana, se lo lleve de mano. Sabemos que el 86% de las empresas a nivel nacional son micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, nuestra necesidad es quitar a los terroristas con charola. Sí, sí, amigo Zapopano, tú que tienes un negocio pequeño que te llegan cada rato, que te llegan y a veces se llevan el fruto o la nómina de tus empleados. Precisamente vamos a incorporar unidades móviles que vayan a tu negocio, a apoyarte, a sacar tus permisos, no en 24 horas, sino en ese mismo día tengas tu permiso en la mano. Becas municipales. Necesitamos invertirle la educación. Nos dicen las grandes empresas, efectivamente, que ya no quieren más técnicos, que necesitamos forzosamente que les llevemos ingenieros mecatrónicos, los cuales ellos nos tienen en pacho de pagarles 2,500 dólares al mes. Hemos escuchado hasta ahora la presentación de cada uno de los candidatos, también sus propuestas en materia de desarrollo económico y trabajo. Entramos ahora a la tercera ronda en la que los candidatos tendrán oportunidad de hacer réplicas. Iniciamos esta ronda con el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Nuevamente, nuestros políticos no se conducen con la verdad. El candidato del PRI habla de un gobierno promotor. ¿Tú has encontrado un empleo digno en Zapopan? ¿Un empleo bien pagado? ¿Verdad que esto no es cierto? Nuevamente, nos quieren engañar con cifras oficiales. Cuando el candidato del PRI habla de gobiernos promotores, no recuerda, por ejemplo, que él, como secretario de Desarrollo Social, asignó de forma directa y en la opacidad las mochilas, este programa de mochilas con los útiles, en el cual no pudieron participar más empresas más que las que son amigas del gobierno. Si supiera de un gobierno promotor, también generaría condiciones de transparencia. Por ejemplo, en Zapopan no se licita el 70% de la obra pública. Salvador Rizo fue regidor en el municipio de Zapopan y ahí nunca hizo absolutamente nada por brindar estas condiciones de transparencia. También es importante que conozcas que cuando fue regidor en la Comisión de Hacienda, ahí en el municipio de Zapopan, aprobó una deuda de más de 1.100 millones de pesos y en su efímero paso como diputado antes de tirar la toalla, también generó un endeudamiento para el Estado de Jalisco de más de 2.400 millones de pesos. Esa es la forma en la que actúan nuestros políticos y responsables, generando mucho más deuda para el Estado y para nuestros municipios, no generando empleos, también generando opacidad para beneficiar a las empresas de sus amigos. Esto es lo que vamos a cambiar en Zapopan, con un gobierno transparente, un gobierno promotor, un gobierno que dé confianza, no solamente a los empresarios, sino a la ciudadanía en general, para que existan más y mejores empleos para Zapopan. Candidato del Partido Humanista, Luis Roberto Preciado Zavala, es su turno para réplicas. Salvador Rizo, candidato del PRI. Déjame darte una mala noticia. Las formas de hacer política cambiaron. No puedes venir a hablar aquí, pedir el voto y decirle a los zapopanos que serás un facilitador para la inversión y la creación de empleos. A los zapopanos no los volverás a engañar. Fuiste secretario de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado. Tuviste en tus manos un universo de programas sociales, entre ellos agentes del bienestar. El objetivo de dicho programa era capacitación y dar talleres para brindarle a las personas las herramientas necesarias para su desarrollo. Sin embargo, tú le diste otro uso. Te diste a la tarea dolosamente de comenzar a armar tu estructura electoral y territorial para este proceso. Y eso, eso no se vale. No vengas aquí a decir que traes una varita mágica y que reactivarás el desarrollo económico y el empleo en Zapopan. Te ha faltado compromiso y seriedad para con los zapopanos. Te eligieron como regidor en el 2009 y les fallaste. Te eligieron como diputado local en el 2012 y les fallaste. El señor gobernador, con toda su buena voluntad, te nombró secretario de Desarrollo e Integración Social y le fallaste de nueva cuenta. Esto quiere decir que tu candidatura es un capricho personal y no un compromiso serio y formal para con los zapopanos. Por cierto, las cosas por su nombre. El abarrotero se le llama abarrotero. Al del taller se le llama un taller mecánico. A la cremería se le llama cremería. A los zapopanos ya no los vas a engañar. Poniendo caricaturas en tus lonas y diciéndoles a los abarroteros, a los talleres mecánicos, a las cremerías, que son pequeños empresarios. Porque eso, eso es una mentira, Salvador. Luz Guillermo Martínez Mora, candidato del PAN, es su turno para réplicas. A mí me parece que hoy más que nunca estamos para discutir el tema de qué vamos a hacer y qué vamos a proponer a los zapopanos y cuál es la circunstancia que hoy priva. Es cierto que somos el municipio más rico de Jalisco y el quinto municipio más rico de México. Pero esa riqueza está en el 16% de la población y la pobreza está en el 84%, que por cierto, en Zapopan podrás encontrar gente viviendo en cuevas. Eso, un medio de comunicación lo dijo hace algunas semanas. Y es por ello que lo que tenemos que hacer en primer lugar es eficientar el gasto en el presupuesto. En primer lugar, tenemos 3.800 millones de pesos de gasto corriente. ¿Cómo lo vamos a hacer para resolver e invertir en desarrollo económico? Primero, yo propongo un instituto de desarrollo y de emprendedurismo de desarrollo económico en el municipio, que le dé oportunidad a que nuestros jóvenes que salen de las universidades tengan la experiencia que les dé su primer empleo, para que a las mujeres y a los jóvenes en el municipio les dé la oportunidad de gestar un proyecto de cadenas productivas a través de vincularlo con cámaras como la industria del calzado, de la joyería y del vestido, que generen empleos en sus casas. Y segundo, rescatar a nuestros jóvenes que se han ido a la delincuencia creándoles y dándoles la oportunidad de formarse en un oficio, como carpinteros, como fontaneros, como electricistas, y con ello rescatarlos de la drogadicción y sobre todo de la delincuencia. Es con propuestas como vamos a resolver Zapopan. Es con propuestas como Zapopan y los zapopanos quieren que les digamos qué hacer con este municipio. Yo creo que hoy, más que nunca, lo que debemos de hacer es trabajar por el bien de Zapopan y en un proyecto para Zapopan. En su turno para réplicas, el candidato del Partido del Trabajo, Martín Isaac Pérez. Como ya en otros momentos lo mencioné, y recurriría a un pensador, a un estudioso, que decía que es más fácil engañar a la gente que hacerle ver que ha sido engañado. Y bueno, observamos al PRIAN, partidos de antaño que se han dedicado pues a generar la pobreza, a generar la pobreza y a no dar oportunidades. A decir, en términos de Logan, todos estamos juntos, juntos hacemos el cambio. Pero bueno, he recorrido las calles de mi municipio, donde tengo 34 años viviendo. Y la pregunta cotidiana, el malestar cotidiano es el siguiente, oiga, ya que gane regresa. Y yo les digo, para empezar desde ahí estamos mal, no voy a regresar, no voy a regresar por el simple hecho porque no me voy a ir, porque soy un ciudadano, pertenezco a la clase trabajadora. Eso que le digan a los empresarios que tienen como mínimo 40 millones en su declaración patrimonial, eso si los quieren hallar, que los busquen en Puerta de Hierro, que los busquen en San Javier, ahí los van allá, no los van allá en las colonias. La gente ocupa esa cercanía, la gente necesita que sigamos, después de ganar, haciendo campaña como lo estamos haciendo, no nomás para pedir el voto, para llegar con la gente, tocar a su puerta, decirles, ¿sabe qué? Organícese con sus vecinos. Hay 100 mil, 20 mil, 10 mil, 4 mil pesos para una obra, ¿qué quiere que le hagamos? Y no hacer obras de relumbrón, nada más para quedar bien. Eso no quiere la gente, la gente quiere que vaya uno, toque la puerta y la tienda, y le dé soluciones, como dice mi compañía de fórmula en Guadalajara, que le dé soluciones en caliente, que no dure dos, tres días haciendo un trámite tan sencillo. Pareciera, y platicaba con un señor, me decía, no arreglan las cosas porque luego los políticos de diario, luego ¿qué prometen? No va a haber nada para prometer, por eso las cosas siguen igual. Es el turno ahora del candidato del PRD, Enrique Velázquez. El problema más fuerte que tiene Zapopan, sin duda, es la desigualdad. Dos de cada tres pesos que se gastan en el municipio son en obras para el coche y prácticamente en las colonias ricas. Tenemos que generar, darle la vuelta y cambiar para que dos de cada tres pesos se puedan invertir en las colonias que le hace falta alumbrado público, que hace falta drenaje, que no tienen los servicios básicos con los datos que di en la participación anterior. Me parece que esto se puede arreglar, se puede mejorar si logramos que se le dé la vuelta y podamos invertir en generar más igualdad y mejores oportunidades. Para mí la educación es un factor muy importante. Aquí nos dice Guillermo Martínez Mora que tiene que hacer oficios de carpinteros, de albañiles. Yo le pregunto si eso es lo que quiere él para sus hijos. Yo creo en los emprendedores en que Zapopan tiene más oportunidades y que podemos generar un programa de prepa para todos. Que todos los jóvenes estén en la escuela, porque un joven que termina la preparatoria no va a agarrar una pistola y no va a incendiar camiones como esta violencia que tenemos actualmente en el Estado. Creo que debemos generar que los protagonistas de los cambios sean los ciudadanos y no los empresarios, como lo quiere Pablo Lemus. Tenemos que generar mayor comunicación y que estos jóvenes salgan adelante para que si invertimos en educación se pueda generar el desarrollo de tecnología y entonces poder competir con mejores oportunidades. Pero mientras siga habiendo tantas colonias y tanta desigualdad en este municipio, no vamos a poder salir adelante. Por eso necesitas de un gobierno progresista, necesitas de un gobierno incluyente, que te vea a ti como su protagonista principal, para poder todos salir adelante y generar las mejores condiciones para que Zapopan se gane el lugar que se merece. Zapopan hace mucho tiempo que debió haber sido el municipio más importante, no nada más del Estado, sino del país. Sin embargo, estos gobiernos de los que están aquí le han causado mucho daño y tú nos puedes ayudar a mejorar las condiciones de este municipio. Candidato de Encuentro Social, Jorge Leal, es su turno. Gracias. Vamos a crear un filtro ciudadano, sí un filtro ciudadano que cheque todos los presupuestos, donde participen universidades, donde participen los ciudadanos, la sociedad y sobre todo las cámaras, para que todos los presupuestos de obra pública y todos los presupuestos de servicios generales sean supervisados y que se destine ese dinero para proyectos en zonas marginadas y en zonas donde se requiere y se necesita. También le daremos al emprendurismo, a los jóvenes, a los jóvenes que salen de las escuelas, que a la hora que tocan la puerta para buscar un empleo no lo encuentran, les piden experiencia y además, qué experiencia van a tener si van saliendo de la escuela. No hay oportunidades para ellos, tenemos que generarles oportunidades, tenemos que hacer que nuestro Zapopan sea diferente. Zapopan, además de ser el tercero a nivel nacional importante dentro de nuestra nación, ha trabajado y ha batallado. Nos hemos encontrado que a los jóvenes no se les dan oportunidades, sobre eso trabajaremos duro. Cualquier ciudadano zapopano se ha integrado también al empleo, tenemos que integrarlos al empleo. En mi gobierno abriré las puertas a los jóvenes y a las personas que también en su momento tienen 35, 40 años, 50 y ya no encuentran, no les dan oportunidades. Vamos a crear toda esa oportunidad para que se puedan desarrollar, que presenten sus proyectos. Vamos a crear un Zapopan socio, un Zapopan donde apoyemos y les ayudemos a generar empleos. También le apostaremos mucho a atacar a la corrupción, totalmente, porque yo lo he vivido como ciudadano, yo lo he vivido la corrupción en los municipios. Además sabemos que hay funcionarios buenos y malos, hay políticos malos y buenos. Yo lo he vivido y se los digo, tenemos que trabajar juntos. Por eso les digo, llegó el momento, ya los toca. Candidato de Nueva Alianza, De Laid Rodríguez, su turno para réplicas. Vemos, vemos hoy. Vamos, si me permiten, si me permite antes candidato, una disculpa, el turno de acuerdo a lo marcado y de acuerdo también con el sorteo que cada uno de los candidatos estuvo presente es ahora para el candidato del PRI, el Partido Verde Ecologista, Salvador Rizzo, candidato, adelante. Es su turno con base en el sorteo. Muchísimas gracias. Ustedes son testigos de cómo ahora todo el resto de los candidatos están utilizando la difamación, la mentira, para poder subir sus niveles de conocimiento. Tienen la mala costumbre de pegarle al que va arriba, de pegarle al que va ganando. Sin embargo, como nosotros nos comprometimos y como lo hicimos desde el primer día de campaña, es hacer una campaña de propuestas, de contenido. Por eso en mi anterior intervención le señalaba del crédito a la palabra que vamos a ofrecer a todas esas familias que quieren poner un negocio, que quieren emprender un negocio y tener la oportunidad de llevar el sustento a sus casas. Por eso vamos a abrir esta oportunidad para todos los habitantes, llevando las oportunidades a donde hoy no las hay. Vamos a hacer de Zapopan la capital empresarial de México. Vamos a otorgar incentivos fiscales a las empresas, a los grandes consorcios, para que vengan aquí y se asienten en nuestro municipio. Como lo hacen otros estados del país, Zapopan tiene una amplia reserva territorial que puede asumirse como la capital de las oportunidades y la capital empresarial del país. Vamos también a continuar con grandes programas como Jóvenes con Porvenir, un programa que capacita y prepara a los jóvenes. Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a vincularlo con la oferta laboral. Vamos a buscar que si tú tienes la oportunidad de prepararte y capacitarte, puedas obtener un empleo, aludiendo a las oportunidades que genera este gran municipio en el que vivimos. Vamos a continuar con programas como Retos a Pop, un programa que impulsa a los jóvenes emprendedores y que permite que todos puedan lograr consolidar sus proyectos. Vamos a recuperar el liderazgo en los temas del campo y apoyarlos para que puedan salir adelante y también vamos a impulsar a la industria turística en nuestro municipio. Es el turno, ahora sí, del candidato de Nueva Alianza, Delaide Rodríguez. ¿Ahora sí? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos varias disyuntivas. Primero, antes que nada, pues recordarles que en efecto los días de la lucha son los martes, no hoy. Realmente la lucha libre se juega por ahí y tengo amigos luchadores que nos prestan el ring y algunos que se quieran poner leotardo con todo gusto. Bien, Retos a Pop, con todo respeto, realmente lo estudié, lo chequé, quise participar y en efecto es una plataforma que podría ser muy positiva para el municipio. Sin embargo, se vuelve realmente algo elite. En efecto, son, vean, verifiquen las empresas que están ahí conformadas y prácticamente todas son, tienen vínculos o le venden al gobierno o tiene un vínculo directamente con los diferentes municipios, donde en efecto, pues el partido, el partido rojo está, está administrándolo. En este caso, hace un momento comenté del millón de kilómetros cuadrados de pavimentación. En esta campaña en la cual decidimos ir a colonias marginadas, colonias que honestamente no creí que existieran, alejadas de todo y, y sobre todo, que nadie las conoce. Las vi y necesitan urgentemente urbanización. ¿Para qué? Para que esa delincuencia, al ver esas calles pavimentadas, se pueda hacer un acercamiento más humano y civilizado. A fin de cuentas, no por el hecho de que no tengan coches, no dejan de ser zapopanos. Gracias. Cerramos esta ronda de réplicas. Es el turno ahora del candidato de Morena, Marco Tulio Rosas Romero. Bueno, le señalamos al candidato del PRI, pues que no es difamación y no es mentira y es sabido bien por todo México, el caso de Moreira, el caso de Salinas, el caso de la Casa Blanca, de Papá Leónel y una infinidad de casos de corrupción, que, pues, están presentes en su partido. En lo que respecta al tema económico de nuestro municipio, también vamos a agregar a crear el Instituto Municipal de la Economía Solidaria para el respaldo del desarrollo económico comunitario. Este va a impulsar políticas públicas encaminadas al fomento del ahorro, a la producción, a la comercialización y al abasto. Vamos a retomar también el proyecto de la construcción de un aeropuerto de carga para nuestro municipio de Zapopan. Este proyecto inició en la década pasada, pero, pues, por culpa de estos gobiernos corruptos del PRI y del PAN, se detuvo. Lo vamos a retomar. Este proyecto va a generar miles de empleos directos e indirectos. También vamos a impulsar la construcción de una nueva central camionera por la carretera a Colima, por López Mateos. No puede ser que los zapopanos tengan que ir, cruzar media ciudad para tomar un camión. Vamos a impulsar también esta construcción. También vamos a dar créditos simplemente a la palabra de las mujeres y los hombres que quieran formar su negocio. Y todo este dinero lo vamos a sacar del combate a la corrupción. 500 millones de pesos cada año son los que vamos a rescatar, que hoy por hoy se van a los salarios de los altos funcionarios. Por lo menos a una tercera parte los vamos a reducir. El dinero en obras innecesarias, en gastos que no les sirven a los zapopanos, van a terminar. Desterraremos la corrupción de nuestro municipio de Zapopan. Muchas gracias, candidatos. Entramos ahora a la cuarta ronda que tiene que ver con el tema de seguridad pública. Escucharemos las propuestas de cada uno de los candidatos en esta materia. Les recuerdo también, señores, suscribirse a las reglas de apegarse al tema por ustedes acordado. Iniciamos con el representante del Partido Humanista, Luis Roberto Preciado Zavala. En Zapopan habitamos 1.245.000 habitantes aproximadamente, con 400 colonias formales según datos de la COEPO Jalisco. Pero en realidad, en Zapopan hay más de 700 colonias que ni la propia autoridad tiene ubicadas. La principal y más sentida demanda de los zapopanos, sin lugar a dudas, es la seguridad pública. Como presidente municipal, desde el primer día de mi mandato, me daré a la tarea de implementar acciones que vayan encaminadas a ofertar una ciudad segura, con una policía mejor pagada, más capacitada y de proximidad con la sociedad. Zapopan cuenta con 447 seccionales electorales. Algunas se comprenden de 7 a 10 manzanas. De las primeras instrucciones que daré, daré a mi comisario de seguridad pública. Será que cuando menos tengamos cuatro policías por sección, serían 1.788 policías que vamos a contratar. Así como también vamos a generar centros barriales de capacitación contra las adicciones, promoviendo en todo momento el deporte, la cultura y las artes. Para llevar a cabo este programa, tenemos recursos para el equipamiento y capacitación. Tenemos el subsemun, que para este año cuenta con 108 millones de pesos y que muchas veces los han perdido por falta de capacidad de gestión de la autoridad en turno. Contamos también con el fondo de fortalecimiento, que para este año tiene 664 millones de pesos y que no se les da el destino correcto, porque este recurso es única y exclusivamente para nuestra policía. Por su atención, gracias. Muchas gracias, candidato. Es el turno ahora del candidato del Partido Acción Nacional, Luis Guillermo Martínez Mora. Estoy convencido de que necesitamos una policía mejor entrenada, equipada y mejor pagada, con incentivos para ellos y seguridad para sus familias. Pero sobre todo, necesitamos una policía cercana a ti, a la que tengas tú la confianza. Primero, promoveré la integración del Comité de Prevención del Delito con asociaciones vecinales. Incrementaré el patrullaje y remontaré los proyectos policíacos que hemos tenido éxito permanente en las colonias, como el caso de los módulos de seguridad. Procurando por nuestros jóvenes y niños, trabajaré para implementar las escuelas obligatoriamente del exitoso programa del DARE, que le permita estar alerta a todo lo que significa caer en el consumo de las drogas, además de aumentar la vigilancia en las escuelas. Basado en la experiencia, trabajaré con la sociedad para diseñar un modelo de prevención y vigilancia a la no corrupción de nuestros policías. Impulsaré una unidad de inteligencia que estudie, analice y proponga medidas concretas para erradicar el delito en diferentes zonas del municipio y además fortalecer la unidad de atención a víctimas. Aportaré y respetaré el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en el cual el presidente municipal no lo presida, ni el secretario de Seguridad Pública forme parte de él. Detonaré la integración de un proyecto de ciudad segura que permita analizar la problemática de la comunidad. Es hora de que salgamos y nos sintamos tranquilos. Por eso, propongo que recuperemos juntos las calles de nuestro municipio y a pesar de que la policía de Zapopan es de carácter preventivo, propondré una mayor coordinación con las autoridades estatales y federales, donde en todos momentos preveremos y castigaremos cualquier acto de corrupción. Candidato del Partido del Trabajo, Martín Isaac Pérez, es su turno. Los acontecimientos de hace algunos días dejaron dos cosas muy en claro. La primera, que existe el crimen, y la segunda, que está organizado. Y por más que queramos tapar el sol con un dedo, pues bueno, si contáramos los actos de corrupción del PRI y el PAN, Movimiento Ciudadano, en este caso también, pues bueno, no hay tanto tiempo, nomás tengo dos minutos, nos amaneceríamos. Creemos en el Partido del Trabajo, Partido de Izquierda. Creemos que se tiene que invertir más en educación que en policías. Y tenemos una propuesta para seguridad. Volver, como les dije hace algunos momentos, a los tiempos anteriores, volvemos con la figura del policía de barrio. Un policía que conozca a la comunidad, que conozca a la colonia, y que esté supervisado no solo por comandantes, sino que esté supervisado por un buzón anónimo, y que tengamos a mecate corto a los policías. Que si vemos que no funciona, podamos relevarlo. Y que no haya ese examen de confianza que es solamente una depuración, o simplemente para unos cuantos. El decirles que, como lo dije hace unos momentos, la inseguridad está ocasionada, está ocasionada por el desempleo. La gente no delinque, la gente no roba por querer robar. Imagínense con los sueldos que tienen los empresarios, 700, 800 pesos a la semana. Ya me imagino, parte de la propuesta de mi gobierno, como les dije un inicio, soy maestro de primaria, parte de la propuesta de mi gobierno es de llegar a ser presidente municipal, ganar lo mismo de maestro. No se vale que haya funcionarios que ganan 100 mil, 150 mil pesos, y yo no los gano en un año. Y no aguantan a 35 niños como yo lo hago. No se vale, no se puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Tendremos que bajar el salario, y no un 50%, sino bajarlo de manera sustentable, para poder regresarle a la gente ese dinero. Gracias, candidato. Es el turno ahora del candidato del PRD, Enrique Velásquez. Todas las políticas de combate a la inseguridad van a ser un fracaso mientras no se vengan atendiendo las causas. Nunca podrá haber un Zapopan seguro mientras exista tanta desigualdad, como lo dije anteriormente, violación a los derechos humanos, y mientras siga reinando la impunidad, como ha sucedido hasta ahorita con los que han gobernado Zapopan. Como primera propuesta, vamos por un defensor del pueblo, una persona con prestigio, que haga un diagnóstico por la seguridad de las 30 colonias que presentan los índices más altos de inseguridad. El objetivo es conocer de primera mano la problemática y que los ciudadanos nos digan qué tenemos que trazar para resolver el problema. El defensor del pueblo también velará, porque la policía no violente los derechos humanos, como ha venido ocurriendo en los últimos años, tendrá el poder de sancionar a las autoridades de cualquier nivel de mi gobierno, y para darle la autonomía necesaria, va a ser elegido por un consejo de especialistas, y que no dependerá de mí el trabajo y tampoco lo podré quitar. En segundo lugar, apostamos por un programa de policía vecino, ese policía que ha funcionado de manera exitosa en la capital del país y que consiste en vincular al policía con el vecino, que lo conozca, que sepa quién es, cuál es su número de teléfono y dónde vive, de preferencia que viva en esa colonia, para que juntos se puedan encontrar las soluciones reales. Nuestros policías serán efectivos una vez que recuperen la confianza de los ciudadanos, y eso se logra cuando existe una verdadera vinculación. En tercer lugar, tú vas a decidir si me quedo o me voy del cargo. En julio de 2017 pondré en manos de la ciudadanía a través del Instituto Electoral mi futuro como presidente municipal. Me propongo bajar el 25 por ciento el robo a mano armada, los asaltos en la vía pública y los robos a casa habitación. Apuesta por un proyecto diferente, cuyas políticas públicas sí han logrado cambiar la Ciudad de México. De ser la urbe más peligrosa y violenta, ha sido la mejor ciudad. Atrévete a votar por los que sí hemos podido dar resultados. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos escuchando las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Zapopan en materia de seguridad pública. Es el turno ahora del candidato de Encuentro Social, Jorge Leal. Gracias nuevamente. El que me ponga nervioso es porque no soy político. Quiero aclararles, por eso titubeo, por eso en ocasiones, no es porque no conozca, es porque me dan nervio las cámaras. Y he aprendido y voy aprendiendo día con día lo que pasa. Actualmente Zapopan tiene casi un millón, 1.4 millones de habitantes. Se cuenta con más de 1.700 policías. Hay 423 colonias divididas en cuatro sectores operativos. El presupuesto en materia de seguridad pública es de 783 millones de pesos. Tenemos 20 colonias en focos rojos. También en las colonias hay mucha inseguridad. Nos encontramos que los zapopanos no visitan los lugares públicos porque no están iluminadas, porque no están con servicios, porque nos encontramos grafiteados, porque la delincuencia está ahí. Tenemos que trabajar. Por eso, en nuestro gobierno, trabajaremos duro contra la delincuencia. Nos encontramos con los robos. Yo ya sufrí de robos en mi casa habitación. Afortunadamente, no estaba ninguno de mi familia, ni mis hijos, nadie estaba ahí. Quedan las cuestiones materiales. Lo que más nos aqueja a los ciudadanos es el robo común, asalto a menores. En segundo lugar, los delitos. Y en tercer lugar, los sitios patrimoniales. La percepción ciudadana es que la desconfianza e indiferencia hacia el entorno social provoca inseguridad. De acuerdo con Jalisco, como vamos, el 40% de la población de Zapopan considera que vivir en esta ciudad es inseguro y ocupa el municipio en quinto lugar en dicha percepción. El 40% de los zapopanos considera que vivir en su colonia es algo muy inseguro y de dicho renglón estamos en cuarto lugar. Por eso, trabajaremos en la policía que tiene que participar con los ciudadanos. Ese dinomio que tiene que ver Ciudadanos a Zapopan. Se acabó su turno. Candidato, muchas gracias. Pasamos ahora con el candidato de la Alianza PRI, Partido Verde Ecologista, Salvador Rizo. La seguridad pública es uno de nuestros principales retos. Hoy tenemos que reconocer que nuestras familias no se sienten seguras. Hoy tiene que salir papá y mamá a llevar el sustento del hogar y ha descuidado en la formación en valores de nuestros hijos. Hoy también nos damos cuenta que el modelo tradicional de seguridad pública no ha dado los resultados que esperamos. Por eso, lo que proponemos es regresar al modelo de policía de proximidad, de policía de barrio. Aquel policía que conocía a los vecinos y a los comerciantes de una zona. Aquel policía que tú, vecino de esta ciudad, tenías la oportunidad de conocerlo, de saber cómo se llama y de saber dónde vive. Y que a través de ese vínculo personal podamos generar tácticas y estrategias y estrategias que permitan mejorar la seguridad en esa zona. Hoy, esta policía de proximidad representa uno de nuestros principales compromisos y tenemos que hacerlo pronto. También tenemos que trabajar en disminuir los grandes sectores en los que actualmente opera la policía, en pequeños polígonos de tres a cuatro colonias, para disminuir los tiempos de atención al llamado de auxilio de cualquier ciudadano. Tenemos que también implementar un sistema de prevención, de generar espacios públicos en las colonias donde nuestras familias puedan convivir. Por eso proponemos un programa 30-30, que atenderemos las 30 colonias con los mayores índices delictivos donde viven los delincuentes, para ingresar con grandes acciones de infraestructura, de equipamiento, de atención para disminuir la drogadicción, las adicciones, para que podamos también mejorar la cohesión familiar y la desintegración. Tenemos que trabajar en aplicar las nuevas tecnologías, tenemos que tener una institución, un área de inteligencia que permita a través de las nuevas tecnologías. Se terminó su turno. Candidato, muchas gracias. Pasamos ahora la voz al candidato de Nueva Alianza, De Laid Rodríguez. En mi administración propongo dotar a los policías con una cámara en el pecho, como lo hacen ya o lo están haciendo algunos países de primer mundo. Estas cámaras han bajado mucho su costo y esto provocaría que tuviéramos un testigo entre el ciudadano y el servidor público. Ese testigo quedará fe, tanto de la palabra del ciudadano como de la intervención del policía o del oficial. Esto, lógicamente, no puede servir si la información es obtenida y es manipulada o administrada por el mismo municipio, debido a que sería juez y parte. En efecto, si no vamos buscando un tercero que utilice esta información, nuestra propuesta es directa, formando un organismo ciudadano anticorrupción. Sí, así muy bien lo definimos como la OCA, la OCA, Organismo Ciudadano Anticorrupción. Este organismo será administrado por varias universidades, tanto públicas y privadas, la información llegará a tres universidades distintas, las cuales cualquier ciudadano, tú que fuiste susceptible de alguna falta administrativa o una falta que afecte tu integridad y te pueda afectar en tu seguridad, posteriormente tú la puedas pedir a esta organización, decir, oye, la cámara EX3 me grabó y estuve con el oficial. Y lo que está argumentando no es cierto. Necesitamos regresarle a la ciudadanía el poder que se le ha quitado. Ya le tenemos más miedo, inclusive a veces a las policías, que a nuestro propio beneficio. Marco Tulio Rosas, candidato de Morena, es su turno. La seguridad es un derecho humano fundamental y una obligación irrestricta del gobierno. Vamos a garantizar el derecho a la tranquilidad y al patrimonio bien habido de las mujeres y de los hombres en Zapopan. Es por ello que hacemos las siguientes propuestas. Vamos a crear el programa Becarios Sí, Sicarios No. Va a consistir en apoyar con al menos mil pesos al mes a los jóvenes de secundarias y de preparatorias. De acuerdo al censo del 2010, hay cerca de 90 mil jóvenes en la prepa, en las secundarias. Y con este recurso vamos a garantizar que permanezcan en las aulas, en las escuelas, no en las calles. Así vamos a cimentar las bases para su desarrollo. Vamos a formar una policía también cercana con relación directa a la gente, estable y cotidiana con los zapopanos. Vamos a poner estricto cuidado en la disciplina, en la coordinación y en la capacitación permanente de los policías. Evitaremos a toda costa la infiltración del crimen organizado en las fuerzas del orden. Vamos a crear coordinaciones territoriales de seguridad pública de forma plural. Estas coordinaciones las van a formar la autoridad, una representación vecinal y también académicos. En nuestro municipio se encuentran universidades de las más importantes de nuestro estado. Es el caso del UDG, UPS, ITESO, UNIVA, UTEJA, Autónoma, entre otras. Estas coordinaciones territoriales van a tener capacidad de decisión y carácter vinculatorio para las autoridades. Yo personalmente, como presidente, me estaré reuniendo todas las mañanas, a las seis de la mañana, de lunes a domingo, con el equipo de seguridad para recibir el parte de la jornada anterior y ahí tomar las decisiones que correspondan. En un momento continuamos con más de nuestras propuestas de Morena. Cerramos esta ronda de presentación de propuestas en materia de seguridad pública con el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Acaban de escuchar ustedes una clase de soberbia, de un candidato que solamente escucha a quien lo alaba. Por eso, estos gobiernos son tan lejanos de la ciudadanía, porque no escuchan críticas. Salvador, ya ni siquiera vas arriba en las encuestas. Este gobierno del PRI tiene hundido a Zapopan en su peor crisis de inseguridad de toda la historia. El origen de estos problemas está en la corrupción y la ineptitud de nuestros funcionarios. Es importante que sepas que el PRI intentó que no se discutiera el día de hoy el tema de inseguridad. Trataron de darle la vuelta a la página y no darle la cara a la ciudadanía. Mientras no reconozcamos el tamaño del problema, no lo vamos a poder resolver. El robo a negocios ha crecido en más de 40%, al igual que el de casa habitación. El secuestro se ha incrementado en más de 100%. El robo a personas se incrementó en más de 200% en las administraciones PRIistas. Y la tasa de impunidad es de más del 90%. La impunidad, uno de los más graves problemas. Escuchamos hace poco a un magistrado con gran cinismo dar cátedra a sus PRIistas de cómo se debe violar la ley. Eso sí, sin que nadie se entere. Bueno, pues este personaje que comanda las campañas del PRI es padre también del gobernador PRIista que tenemos. Además de combatir la corrupción, nosotros proponemos un modelo metropolitano. No proponemos que la inseguridad se resuelva como piensa el PRI a base de macanazos o con toques de queda. Nosotros invertiremos en prevención, en cultura, en deporte, en hacer una limpieza de nuestras policías y además fortalecer a nuestros elementos con mayor capacitación en materia de derechos humanos para que cuiden de nuestros jóvenes y de nuestras mujeres. Muchas gracias, candidatos. Entramos ya ahora a la fase del segundo periodo de réplica. Iniciamos. Es el turno del candidato del PAN, Luis Guillermo Martínez Mora. Estimados zapopanos, hoy les quiero decir que si bien es cierto el problema más serio que tenemos en Zapopan y que es el reclamo que tú haces, es precisamente el de la seguridad pública. Pero la seguridad pública, que si bien es cierto debemos de entender, es un problema de mayor capacitación a nuestros policías, de generar un proyecto de ordenamiento en las policías de nuestro municipio, de echar a andar programas exitosos, el problema de fondo está en la necesidad urgente de crear empleos. Tenemos empleos para esos jóvenes que se nos van a la delincuencia y la drogadicción, para esos jóvenes que hoy lamentablemente la delincuencia es su nivel de vida. Y a esos jóvenes, es a los que me refiero, el que podamos rescatar a través de generales oficios y que posteriormente ellos, si así lo deciden, puedan ir a las preparatorias o puedan ir incluso a las universidades. Pero primero, vamos atacando el problema de fondo. Vamos dándole la oportunidad a los zapopanos de que puedan ir a los parques. Y para ello voy a proponer que del impuesto predial un porcentaje se designe a las colonias a través de las juntas de colonos para que se hagan cargo de los parques públicos, de los balizamientos y sobre todo del alumbrado público, que juega un papel primordial en la seguridad pública de nuestro municipio. Es así como podemos resolver un problema de fondo que es la seguridad. La seguridad hoy es el reclamo que hacemos más los zapopanos. Y por ello creo que es lo que tenemos que atacar para poder lograr que la pobreza disminuya en las zonas de alta marginación y que con ello rescatemos a quienes hoy nos están pidiendo auxilio. Y nos están diciendo, aquí también nosotros necesitamos desarrollarnos, queremos familias y queremos trabajo. Y por ello vamos a trabajar y vamos a hacer lo que corresponde en la seguridad. Martín Isaac Pérez Gómez, candidato del Partido del Trabajo, es su turno para réplicas. Un gobierno de izquierda, un gobierno diferente. Parte de la propuesta como municipio es el revisar todos los terrenos que tiene el ayuntamiento y mínimo emparejar los terrenos. ¿Para qué crear canchas de béisbol, de fútbol? La gente en esos centros de adicción muchas veces son los terrenos baldíos del mismo ayuntamiento. Y bueno, venimos recorriendo, platicar de impunidad, platicar de los problemas que aquejan a día, de corrupción. Decirle al candidato de Movimiento Ciudadano que en el Partido del Trabajo somos de adeveras. Y bueno, no perdería el tiempo hablando de PRI y PAN porque pues ya toda la gente lo sabe. Los medios se han dado la tarea de platicar a nivel nacional, municipal, cómo está el asunto de la corrupción con estos partidos. Pero para el candidato Pablo Lemus, le invitaría a que revisáramos la cuestión de la corrupción, de que revisemos. Nosotros tenemos algunos documentos, no me lo permite el poderlos presentar, pero bueno, recordarle que algunos de sus socios de las empresas que ha manejado, algunos de las empresas que ha administrado, pues cumplen sentencias de 12 años en penales de Estados Unidos por lavado de dinero, por tráfico de influencias. Y bueno, se han disfrazado y se han quitado este tipo de señalamientos diciendo que son ciudadanos. Yo tengo mi credencial de elector, también soy ciudadano. ¿Acaso tengo que ser tocado por Alfaro para ser ciudadano? ¿Acaso va a sacar una credencial como la de Andrés Manuel, donde era del gobierno legítimo y ahora va a ser ciudadano auténtico? ¿Acaso esa gente que viene de lo mismo, con manos limpias, no tan limpias, el candidato del Distrito 4 no trae las manos limpias, trae una ficha en la mano por actos de delincuencia? Candidato del PRD, Enrique Velázquez, es su turno. Me da mucho gusto que estén incorporando la propuesta de policía de proximidad. Nosotros le llamamos policía vecino. Es un proyecto muy exitoso que ha sido utilizado en la Ciudad de México y que ha generado y construido su ciudadanía. En el momento en el que los ciudadanos conocen a su policía, saben dónde vive, tienen su número de teléfono, pueden acudir a él y podemos generar elementos muy importantes para el combate a la delincuencia, como es el elemento de la disuasión. Sin embargo, lo que yo he visto aquí es que no tienen la menor idea de cómo aplicarlo. Yo le pregunto al candidato del PRI por qué en tantos años que han gobernado Zapopan no han aplicado el policía de proximidad, por qué no han modernizado la policía, por qué sigue siendo una policía represora y la que atiende a los jóvenes a macanazos o al candidato de Movimiento Ciudadano, por qué no lo han hecho en gobiernos como el de Tlajomulco y tenemos un Tlajomulco inseguro, un Tlajomulco donde ha habido mucha violencia y que únicamente lo que hacen es maquillar algunas cifras. Lo del PAN es un asunto, bueno, fuera de serie, nunca entendieron el problema de la inseguridad, nunca la invirtieron en educación y eso debe de generar que la ciudadanía se dé cuenta quién los quiere gobernar. Este modelo funcionó en el Distrito Federal, este modelo ha construido ciudadanía, se ha podido generar otros apoyos como el apoyo a las personas de la tercera edad, a las madres jefas de familia, esos van agrupando en programas sociales que van generando seguridad. Hay un programa de prepa para todos que lo estamos proponiendo nosotros, vamos a construir tres prepas en Zapopan para generar mayor seguridad. Como lo dije anteriormente, un muchacho que termina la preparatoria, un joven no va a agarrar una pistola y mucho menos va a ir a quemar un camión con la inseguridad que estamos viviendo actualmente en el Estado. Tenemos que generar mejores condiciones con educación, vamos a llevar a Zapopan a ser el mejor municipio y lo vamos a lograr si te atreves a tomar la mejor decisión y estás cansado de los mismos y generamos un mejor proyecto para Zapopan. Candidato del Partido Encuentro Social, Jorge Leal, es su turno. Gracias. Ya basta, ya basta de criticar, ya basta de, vamos siendo éticos, venimos a proponer no a difamar a la persona o a los partidos. Trabajemos por un mejor Zapopan. Por eso, es importante crear un binomio efectivo entre sociedad y policías. ¿Por qué? Porque lo vivimos, toda la gente ve un policía y le tiene miedo, todos los ciudadanos. Por eso, a la par de todas las, lo que haremos es ponerle, transformar las unidades de monitoreo y ponerles un GPS para saber dónde están los policías, qué están haciendo. Es importante las cámaras de videoagrabación en las colonias y en las patrullas. Por eso, tenemos que trabajar todos como Zapopanos y tenemos que integrarnos. Se creará un consejo de participación ciudadana donde sea integrada el tema de seguridad para que determine si los elementos tienen las cualidades o cumplen con su trabajo. También trabajaremos en la capacitación de los policías. Vamos a crearles más oportunidades y más crecimiento humano porque eso es lo que le hace falta a los policías. Lo he vivido, lo digo porque es real, lo he vivido cuando había los paros, revisión a los automóviles. Policías que te encuentras con una prepotencia, no te tratan como un verdadero ciudadano, a todos quieren verlos como delincuentes, no se vale. Y esto tenemos que hacerlo conjunto todos. Hay que denunciar a los policías malos y también hay policías buenos. Tenemos que trabajar todos en conjunto como ciudadanos para una mejor seguridad. No se vale que camines en las calles con inseguridad. En mi época con mi papá de chico caminaba alegre y tranquilo. Hoy no podemos hacerlo eso conmigo. Salgo con miedo. Tenemos que trabajar todos. Ayudémonos como ciudadanos. Gracias. Salvador Rizzo, candidato de la Alianza PRI-Partido Verde Ecologista, es su turno para réplicas. Hablamos de cambiar el modelo y de un nuevo sistema de prevención. También es importante, comentaba, de un área de inteligencia. Necesitamos tener nuestros propios indicadores que podamos definir las incidencias de nuestro municipio. Necesitamos también invertir en nuevas tecnologías y en un sistema amplio de videovigilancia para nuestra ciudad. Necesitamos también hacer de Zapopan la ciudad más iluminada de México, que esto permita sentirnos más seguros y bajar los índices delincuenciales. Necesitamos también dignificar la función de los policías. Hoy los policías no se sienten contentos con su función, no se sienten con la estabilidad laboral que se requiere. Necesitamos contribuir con ellos a que tengan certeza de que su familia va a estar bien, va a estar tranquila, van a tener la oportunidad de obtener una vivienda, de tener un aumento en su sueldo, de seguir siendo la mejor policía de Jalisco, con mejores ingresos, que permita también a todos estos policías poder tener el equipamiento necesario para brindar la seguridad a los ciudadanos. Tenemos que promover la cultura de la denuncia. Hoy todos tenemos que promover la denuncia y que en este esquema nos permita el que sepamos dónde se están presentando los incidentes y atender de manera oportuna. Por eso queremos regresar al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Un Consejo Ciudadano donde están presentes los distintos sectores de la sociedad y donde estaremos nosotros al pendiente de lo que sucede en nuestro municipio para hacer de Zapopan la ciudad más segura. Muchas gracias, candidato. Es el turno ahora de Laid Rodríguez, candidato de Nueva Alianza. Yo veo el contexto como una especie de bola de estambre, una bola de hilo. Tres puntos importantes, tres hilos están mezclados aquí. Es seguridad, empleo, pero sobre todo educación. Manifiesto que la educación es la base de todo. ¿Por qué? Porque un estudiante, en efecto, que termina su preparatoria, hay índices a nivel mundial que entre más estudie las personas, más se preparen, menos vínculo van a tener con la criminalidad. Esto, si bien es cierto, también afecta a la seguridad. La seguridad vinculada a alguien que tiene un empleo, que tiene un trabajo, hace su trabajo arduo, termina, y lógicamente no le queda ni fuerzas ni tiempo para delinquir. Por eso, yo comparo esto en México como una madeja de hilo, en el cual, pues la izquierda quiere jalar el hilo y está tan enudado, que lo que hace es que lo rompe. Corta otros pedazos y al final quiere amarrarlos todos. Eso no sirve. La extrema derecha implica, como todo está hecho bolas, quiere prenderle fuego y acabar con todo y otra vez empezar de nuevo. No, está en la educación. Está en el vínculo con lo más primordial. A fin de cuentas, si no le invertimos, en vez de meterle 200 millones de pesos a comprar 20 tanquetas que llegaron a Jalisco hace unos días, en vez de eso, 200 millones de pesos nos sirven para poner más de 100 nuevas escuelas, 100 nuevas preparatorias, no 4 o 5. Espero que se capte el mensaje. Gracias. Marco Tulio Rosas, candidato de Morena, es su turno para réplicas. El presupuesto para seguridad de este año en el municipio de Zapopan es de cerca de 790 millones de pesos. Además, la Subsemun, un recurso federal, otorgó cerca de 114 millones de pesos también para seguridad. Recursos hay y el candidato del PRI plantea dar más recursos. Que sepa el candidato del PRI que el fuego no se ataca con fuego, el mal no se ataca con mal. Necesitamos serenar nuestro municipio y nuestro país con educación, con empleos bien pagados. La seguridad es un bien común y vamos a poner en el centro de nuestras políticas a la persona. Continuando con nuestra propuesta, vamos a llevar a cabo un programa de rescate y rehabilitación de los espacios públicos. Vamos a fomentar la cultura y el deporte en todas las colonias, particularmente para atender a los jóvenes. También, desde niñas y niños, vamos a formar sinfónicas en las 50 colonias más problemáticas de nuestro municipio. En Arenales, en Lomas de la Primavera, en Brisas, en Santana Tepetitlán, en la Mesa Colorada, Mesa de los Socotes, en Santa Lucía y en las colonias con mayor índice delictivo, vamos a generar ahí esas sinfónicas en donde las niñas, los niños que estén ahí no van a tocar una arma, se les va a dar cultura. Vamos también a establecer un sistema municipal de prevención para la atención de las adicciones que atienda el grave problema de la drogadicción con énfasis en la prevención, la rehabilitación y la reincorporación fraterna a la familia y a la sociedad. Se propone el asunto de la policía de cercanía o la policía vecinal. Si hoy por hoy la violación de los derechos fundamentales de parte de los agentes del Ministerio Público, peritos y policías es una cosa de todos los días, ¿cómo lo van a hacer de un de repente? Muchas gracias, candidato. Es el turno ahora de Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano. Hace tan solo 10 días vivimos bloqueos en todo el estado de Jalisco. Víctimas, todos los ciudadanos de estos grupos delictivos que incluso han estado solapados desde el gobierno. Siendo parte del mismo gobierno, hoy Salvador Rizo, Chava Rizo, nos habla acerca de que van a cambiar este modelo de inseguridad al cual él mismo pertenece. Este modelo en el cual el gobierno federal ha venido a Jalisco a tomar las riendas de la inseguridad ante la incapacidad que ha tenido el actual gobierno para solucionar los problemas de los ciudadanos. Este es el nuevo modelo que el PRI nos quiere vender, el seguir con estos bloqueos y esta situación de inseguridad en la calle. Por ello, debemos de asumir este problema como real, no como un acto vandálico. Es decir, el disparar un cohete tierra-aire a un helicóptero de las fuerzas federales y matar lamentablemente a muchos militares se califica simplemente como un acto vandálico. Por ello, debemos de fortalecer a nuestras policías. Hay muchos muy buenos elementos dentro de las policías tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Sin embargo, estos buenos policías hoy no están saliendo a la calle, probablemente porque no se reportan con sus jefes con un dinerito que es lo que se les pide. A esos buenos policías los vamos a fortalecer con mejores sueldos, con mayor capacitación, para que estos policías cuiden de ti, cuiden de nuestras mujeres, cuiden de nuestros jóvenes y así nuestras familias puedan salir nuevamente a las calles. El gobierno del PRI desperdició 58 millones de pesos en el año 2013 que iban directos a seguridad que eran de este programa federal llamado el Subsemun. Tiró estos recursos y no los aprovechó en tu beneficio. Concluimos esta ronda de réplica con el candidato del Partido Humanista Luis Roberto Preciado Zavala. Sin lugar a dudas el tema de seguridad es importante y es prioritario para las políticas públicas que vamos a implementar como presidente municipal. Se requiere de mucha voluntad, dedicación, preparación, pero sobre todo tu participación, porque sin tu participación no vamos a avanzar, la autoridad sola no puede. Necesitamos trabajar en armonía, sociedad y gobierno. Como presidente municipal revisaré de manera personal y puntual todos los programas sociales con los que cuenta el municipio. Haremos una depuración seria de los padrones para que nomás estén integrados los que verdaderamente necesitan esos apoyos porque es ahí de donde viene la descomposición social a falta de apoyo y atención por parte del gobierno municipal. Muchas veces a las familias no les queda de otra más que delinquir para sacar para comer y sacar adelante a sus familias. Esa era tu chamba, Salvador Rizo. Tú tuviste un universo de programas sociales donde pudiste beneficiar a miles de familias jaliscienses. Sin embargo, les diste un mal uso. Ni tú eres ya cercano a los apopanos, ni eres digno, ni eficiente y mucho menos confiable para los apopanos. Gracias. Muchas gracias, candidato. Con esto cerramos la última ronda de réplica y entramos ya a la fase final de esta exposición de ideas. Le recordamos a nuestra audiencia que hemos escuchado temas vinculados a la seguridad pública, también al desarrollo económico y generación de empleo. Estamos entrando ya a esta última etapa. Será una ronda de conclusiones y la iniciamos con el candidato del Partido del Trabajo, Martín Isaac Pérez Gómez. Tenemos la oportunidad histórica de cambiar de estos malos gobiernos. Tenemos un arma más potente que armas de fuego. Tenemos nuestra credencial de elector. Te invito este 7 de junio a que reflexiones, a que no votes por aquellos que se dicen PRIAN y por otros aquellos que vienen con una camisa de ciudadanos y han estado plagados de corrupciones y de gente relacionada con el crimen. Ojalá Pablo que está aquí presente nos puede explicar eso de su socio que ya tiene, está purgando una condena de 12 años por lavado de dinero, tráfico de influencias, que nos puede explicar el porqué de su fortuna como los demás empresarios que están aquí. Un voto por el PT es un voto a un partido de izquierda. Podrá tener miedo a la gente un partido de izquierda pero les aseguro que no es un partido peor a los que están, que podremos gobernar con un sentido social. El partido de izquierda va siempre encaminado a la gente que menos tiene. Parte de nuestras propuestas son el implementar las purificadoras de agua en las colonias populares y que cueste el garrafón de 19 litros a 2 pesos que pueda ser subsidiado por el municipio. ¿Con qué se va a hacer? Con el dinero que ganan los altos funcionarios. Un voto por el PT es por el seguro de desempleo de 2 mil pesos a toda aquella persona que no tenga empleo. Un voto por el PT es subsidiar el transporte a 3 pesos. ¿Se puede? Sí se puede. Bajar el costo de los altos funcionarios no se puede seguir así. No podemos creerle a los que ya tuvieron una, dos, tres, cuatro, cinco veces la oportunidad de gobernar y lo han hecho mal. No podemos creer en un partido nuevo que viene plagado, que viene con gente de dudosa procedencia y que le dan a la opinión pública de que es guerra sucia, que den la cara. Próximamente estarán los medios de comunicación haciendo esto. Gracias, candidato. Es el turno ahora para conclusiones del candidato del PRD, Enrique Velásquez. Tú ya has visto cómo te han fallado los partidos que han estado en el gobierno. El PRI y el PAN tienen el municipio en un estado escandaloso. En los últimos ocho años han duplicado los asaltos a mano armada, los robos a casa habitación y hasta los secuestros. Mientras esto ocurre, el gobierno de Zapopan está más preocupado por firmar contratos con los amigos para poder comprar luminarias y que a nuestros jóvenes se los pueda perseguir a macanazos y no a los verdaderos delincuentes. Zapopan es el municipio con más pobreza en toda la ciudad y ¿cómo puede ser esto? ¿Que no es Zapopan el municipio más rico, el que puede traer mayor inversión? Pues sí, pero lo malo es que todo se reparte entre los cuates. El gobierno de Zapopan siempre está envuelto en algún escándalo y como permitieron la construcción de las vías panamericanas y que han dañado el bosque de la primavera, así como también han endeudado al municipio con más de mil millones de pesos. Te propongo que te atrevas y que me acompañes y juntos construyamos un Zapopan distinto, un Zapopan en donde los hogares con más carencias no paguen predial con un programa de predial cero o que limpiemos a nuestros, que impidamos que nuestros jóvenes sean criminalizados a través de un defensor del pueblo que proteja a los zapopanos de funcionarios públicos corruptos o a ti que estás saliendo de la prepa o que no has podido entrar a la preparatoria, te propongo un programa de prepa para todos para poder acabar con la inseguridad y darte mejores opciones porque la prepa puede servir para que puedas estudiar una licenciatura pero también te van a enseñar a tomar buenas decisiones. Recuerda que tu voto hace la diferencia, si tú los respaldas a ellos va a seguir pasando exactamente lo mismo, atrévete a respaldar un proyecto progresista, moderno y social, un proyecto que asume que las fórmulas de la derecha han fallado y no las han demostrado, ellos son la derecha, PRI, PAN y MC son lo mismo, el MC es una combinación de la mitad del PAN y la mitad del PRI, por eso atrévete a mostrar que somos más los que estamos cansados de que Zapopan esté secuestrado. Candidato de Encuentro Social, Jorge Leal, su turno para conclusiones. Gracias, como se podrá ver, solo escuchamos propuestas que nos llevan a promesas no cumplidas, en Encuentro Social estamos acostumbrados a presentar soluciones que nos llevan a resultados. Jorge Leal quiere un gobierno diferente, los zapopanos queremos un gobierno diferente, si quieres un gobierno diferente, vota por un partido diferente, por Encuentro Social, siempre lo mismo, los mismos partidos, las mismas propuestas, los mismos fracasos, me pregunto yo, ¿por qué ahora será diferente si nunca lo han sido? Encuentro Social es un partido verdaderamente de ciudadanos, que no se digan ciudadanos los que no son, porque son políticos, han trabajado siempre en la política y agarran la bandera de ciudadanos. Este partido está formado por una persona que no es político, todos los que están dentro de mi equipo y los que estamos perteneciendo a Encuentro Social no somos políticos, nos cuesta trabajo hablar entre las cámaras, nos agarra el nerviosismo, pero sí tenemos claro, queremos un mejor Zapopan, queremos lo mejor para Zapopan porque aquí vivimos, queremos que todo esto avance, seamos propositivos, no nos ataquemos, respetémonos, ya basta, por eso estoy harto de este tipo de política, por eso me uno a participar en esto, porque siempre hablar de política es hablar de corrupción, es hablar de rateros, dignifiquemos la política, llegó el momento, hagámoslo nosotros, sí nosotros los ciudadanos de verdad, por eso ya nos toca. Gracias. El turno para conclusiones del candidato de la Alianza PRI, Partido Verde Ecologista, Salvador Rizo. Como secretario de Desarrollo e Integración Social, tuve la oportunidad de llevar hasta sus hogares muchos de los programas sociales más importantes en la historia de Jalisco, tuve la oportunidad de ser parte de un gobierno que ha contribuido en la transformación de nuestro estado, hoy más que nunca vemos obras públicas para mejorar nuestra movilidad y que podamos vivir mejor, y estoy seguro que todos los que nos están viendo conocen o saben de alguien que es parte de alguno de los programas sociales, o porque es jefa de familia, o porque es adulto mayor, o porque tuvo la oportunidad de ser estudiante y recibir bienevales o apoyo del programa Mochilas con los Útiles. Hoy tenemos la gran oportunidad de seguir transformando Zapopan. La vida se compone a base de historias y a lo largo de esta campaña he tenido la oportunidad de escuchar muchas de ellas, muchas como Mariana, una joven que a su corta edad, estudiante de preparatoria, tuvo la oportunidad de ser jefa de familia, una mamá que de pronto se vio en la necesidad de poner un negocio para sacar adelante a su menor hijo. Hoy ella tuvo la oportunidad también de entrar a un curso de capacitación que la permitió formarse y la permitió cumplir su sueño. Hoy ella tiene su estética y está cerca de su hijo dándole formación y resolviendo las necesidades básicas que se le van presentando. Mariana es una de muchas historias, de muchas historias como las que nosotros queremos hacer realidad, historias de éxito de hombres y mujeres emprendedores, de hombres de negocios que quieren asentar su empresa en este municipio de Zapopan y que requieren y demandan un gobierno facilitador, transparente y eficiente. Por eso quiero invitarles a que juntos construyamos el Zapopan que todos queremos, un Zapopan seguro, con oportunidades y con empleo. Gracias, candidato. El turno ahora para, en conclusiones, al candidato de Nueva Alianza de Laid Rodríguez. Coherencia es lo que le está faltando a la política mexicana. Realmente, ¿cuántos y cuántos discursos hemos escuchado hoy acerca de qué van a hacer, que cuando lleguen, qué es lo que se va a hacer? Me pregunto yo, ¿por qué no lo han hecho antes? Como activista social te puedo decir, yo he participado en muchas ocasiones, ahorita tengo proyectos que estoy llevando de la mano, haciéndolos día a día, ayudándole a miles y miles de personas o millones cuando fue lo anterior. Ahorita tengo proyectos que van de la mano, ayudar a niños con quemaduras, buscando recursos para apoyarlos y llevarlos a que sean sanados. A fin de cuentas, puedes decir, y la gente, los políticos están acostumbrados a llevar y llenar latas y latas de saliva. Aquí ya no, ya no eres igual, te puedo ver a los ojos, ya no te pueden engañar, ya eres otro tipo de ciudadano, porque lo he visto, lo he checado, y estoy seguro, estoy totalmente seguro que estarás de acuerdo conmigo. Inflar el ego de muchas personas en sus espectaculares, en sus campañas, y sin embargo, ese dinero no es de nosotros, es tuyo. Ojalá algún día podamos retribuirte todo lo que a fin de cuentas en estas campañas se ha derrochado. pero no, no, creo que sé lo que le hace falta a los políticos, sé exactamente lo que le hace falta, les hace falta Dios y huevos. Buenas noches. Marco Tulio Rosas, candidato de Morena, es su turno para conclusiones. Zapopana, zapopanos, ha quedado claro en este debate que nosotros en Morena sí tenemos autoridad moral para combatir la corrupción y para encabezar un gobierno honesto, trabajador, de la gente. No somos igual a los demás partidos políticos con su historial de corrupción y simulación y en los hechos lo vemos. Nosotros fuimos los únicos que nos opusimos a las reformas del Pacto por México que más bien fue el Pacto contra México. En Morena impulsaremos la participación ciudadana para la toma de decisiones. No estamos aliados con ningún otro partido político. Nuestra única alianza es con la gente, es con los maestros, es con los trabajadores, con los estudiantes. Zapopano, Zapopana, ¿qué opciones tenemos en esta elección? Por un lado, pues a los herederos de las viejas mañas, de la corrupción, del sistema ya rancio de la política y también a dos patrones que buscan hacer negocios al amparo del poder. Por otro lado, tenemos a Morena, la única opción de un gobierno del pueblo y para el pueblo. Ya es tiempo de tener un gobierno honesto, trabajador, que con la participación y la representación del pueblo saque adelante los problemas de nuestro municipio. Un gobierno que genere las condiciones para crear más y mejores empleos, que combata la corrupción y todos los males que han instaurado estos gobiernos anteriores. En Morena venimos del pueblo y estamos comprometidos con él. Cuidado, no te dejes engañar por la simulación naranja. Ahí están bien metidos personas como Espino, personas como Macedonio. Somos Morena, el único partido que representa el cambio verdadero. Morena no merece más de la corrupción del PRI, no merece más de la ineficiencia del PAN ni a la simulación naranja. Todos ellos han venido hoy a mentirte. Soy Morena, el cambio verdadero, lo vamos a hacer contigo en Zapopan. Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano, su turno para conclusiones. Escuchaste hoy al candidato del PRI, quien fue regidor, diputado y secretario y no te cumplió. Te dio la espalda, tuvo la oportunidad y no hizo absolutamente nada por ti ni por tu familia. Está muy claro que hoy la competencia está entre dos. El modelo político de corrupción que nos ha gobernado en los últimos años en Zapopan y en Jalisco o un gobierno verdaderamente ciudadano con un cambio, con un gobierno transparente que dé la cara y te dé resultados de verdad. Ellos ya tuvieron la oportunidad y no te dieron resultados. Hoy te pedimos que nos des esta oportunidad a nosotros para poderte cumplir. Imaginemos el caso hipotético de un candidato que su familia tiene un terreno el cual no pueden explicar con qué dinero lo compraron, que está en una de las zonas ambientales de mayor fragilidad de Zapopan, que además no transparentaron en su declaración de intereses. Bueno, en estos momentos mi equipo de redes está subiendo a nuestras cuentas, a nuestras distintas cuentas, que esto no es un caso hipotético. En realidad se trata de un ejemplo del candidato Salvador Rizo que su familia tiene un terreno de más de 30 millones de pesos pegado al bosque de la primavera y donde se pretende construir un fraccionamiento para ellos de gran plusvalía. Esto es lo que siempre nos han ocultado. Por eso te hago un llamado a votar este próximo 7 de junio por Movimiento Ciudadano para que nosotros transformemos esta ciudad en realidades para ti. Si gana Rizo pierde Zapopan. Luz Roberto Preciado, candidato del Partido Humanista, su turno para conclusiones. Para este próximo proceso electoral y día de votación los zapopanos vamos a salir a votar. Somos 914 mil 400 personas que debemos que debemos de salir a votar. No puede ser posible y no es justo que con 175 mil personas que votan por el partido en el poder decidan el rumbo de más de un millón de zapopanos. Por eso es importante que este próximo 7 de junio salgas a votar y votes por el Partido Humanista, votes por Luis Preciado, porque este este sí es un proyecto político serio. Dame tu confianza, cuento con la capacidad para sacar adelante a mi municipio, pero yo solo no puedo, necesito de todos ustedes. Tenemos aproximadamente 400 mil personas que no salieron a votar el pasado proceso electoral. Por favor, salgan a votar, inviten a la familia, al compadre, al amigo, al vecino, a este ejercicio democrático donde tu voto de verdad cuenta. El apoyo y por otro lado, perdón, les comento a los que verdaderamente son beneficiados de los programas sociales, que no se asusten, no les va a pasar nada. El hecho de que les estén pidiendo la credencial de elector no quiere decir nada. El voto es entre ustedes y la urna, en comunión nada más. De verdad les digo que para sacar adelante a Zapopan no se necesita saco y corbata o estar detrás de un escritorio. Lo que se necesita es humildad, sencillez, voluntad y preparación. Ah, y por cierto, una buena suela de zapatos para andar en la calle junto con ustedes, dándole solución a sus problemas. Vota por Luis Preciado para presidente municipal. Vota por el Partido Humanista. Vota porque son nuestros valores. Luz Guillermo Martínez Mora, candidato del PAN, su turno para conclusiones. Amigos Zapopanos, hoy aquí has visto quién te habla con la verdad y quién sin conocer habla de ocurrencias, pero también aquí has visto quién puede y tiene la experiencia. Soy un hombre serio, responsable, decente y con experiencia. De 11 años de mi vida he dedicado al servicio de la sociedad. Siempre he actuado dentro de la ética y la legalidad. he dado la batalla a la corrupción y deseo demostrar que puedo encabezar un gobierno honesto, derecho y transparente. Soy un empresario, sé lo que necesitas para facilitar el crecimiento económico de nuestro municipio. Quiero ayudar a las familias zapopanas a que tengan mayores ingresos y dineros que le alcancen. Comparto tu deseo de vivir con tranquilidad y por ello he propuesto una policía cercana a ti, a tu familia, responsable y comprometida con los zapopanos. Sé que te preocupa lo que pasa en Zapopan y a mí también y por ello junto contigo trabajaremos para caminar en las calles con tranquilidad, usar los parques con tus hijos y conviviendo con tus vecinos. Puedes darme tu confianza con la certeza de que mi actuar en la vida pública no solo ha sido avalada por quienes me conocen, también por organismos empresariales, sindicatos y padres de familia. Así como hoy de frente te vengo a pedir que me des tu voto este 7 de junio para hacer de Zapopan el Zapopan que tú estás pidiendo, el Zapopan con propuestas, el Zapopan que no dentro de tres años te decepciones nuevamente donde encontraste muchas propuestas pero nunca encontraste realidad. yo he sido un funcionario que donde he estado he servido a mi comunidad porque creo de ella y de ella he aprendido. Muchas gracias. Candidatos, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. A nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco agradecemos la participación de todos y cada uno de los candidatos al cargo de presidente municipal de Zapopan en este debate que ha sido muy enriquecedor para nuestra vida democrática y con el que los ciudadanos sin duda contarán con mejores elementos para pensar y decidir su voto el próximo 7 de junio. Muchas gracias también a la producción de Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara por permitirnos llegar hasta sus hogares en este evento pero principalmente muchas gracias a usted que desde su casa participó y atendió este ejercicio de la democracia en Jalisco. Finalmente mi particular agradecimiento a los candidatos y al instituto por su confianza para conducir este debate. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias!